La Universidad Mayor te ofrece el nuevo programa de Bachillerato en Ciencias de la Salud, donde podrás conocer nueve carreras distintas del área y realizar asignaturas que posteriormente serán reconocidas en la carrera que elijas. Y si te das cuenta que no era tu camino, pero quieres seguir siendo parte de nuestra universidad, algunas de las asignaturas ya cursadas podrán ser reconocidas en otras carreras. Ven a la Universidad Mayor, la universidad de los espíritus emprendedores.